miren esto es algo fantástico este mi varice con el protocolo de renovación lo que está pasando imagínense mira que el antes la varice que tenía en la pierna todavía la tengo pero ya está está pero ha mejorado bastante estaba verde ya negruzca parecía que se estaba necrosando y miren ahora acá la misma pierna en la pierna derecha ahora ya está mejor está más clara y aquí estaba toda verde fíjese no había ni circulación sanguínea bueno con esto termino mi testimonio y quiero que pues este la próxima y ya en la próxima en el próximo vídeo les voy a seguir dando más avances sobre los resultados que estoy teniendo para el otro mes ahora sigo para el segundo mes con mi protocolo de renovación ya he quitado el saling night porque ya puedo dormir ya puedo descansar ha mejorado ha regulado este mi hormona melatonina y ya estoy descansando mejor bueno hola amigos soy el sakumura desde japón quiero darles mis testimonios sobre los maravillosos resultados que estoy teniendo con light wave y voy a hacerles un estudio comparativo aquí para que este es este puedan un momento el estudio comparativo entre tres primero voy a ver aquí del índice de memoria en el dos mil dieciocho aquí tengo yo me saqué un análisis de resonancia biomagnética entonces esto fue en el dos mil dieciocho no sé si ustedes lo pueden ver aquí el dos mil dieciocho en este en este análisis de resonancia biomagnética el índice de memoria me salió lo normal lo normal es de 0.4 no sé si ustedes lo podrán apreciar aquí ese para darle un zoom para que lo vean mejor parece que la cámara no está cual es de 0.4 a 0.8 y a mí me había salido 0.14 o sea 0.1 ni siquiera 0.15 sino 0.1 estaba bien bajo mi índice de memoria eso fue en el dos mil dieciocho el siete de julio del dos mil dieciocho ahora vamos a ver aquí en este estudio comparativo que yo tengo con este análisis de resonancia cuántica del dos mil este es del no sé si lo logran ver acá al 29 de agosto 29 de agosto 29 de agosto del 2019 este del del 6 de agosto del 6 de agosto del 2019 al 29 de agosto del 6 al 29 de agosto del 2019 del 6 al 29 o sea 24 días en 24 días como ha mejorado mi índice de memoria acá vamos a ver del día el índice de memoria el primero del 6 de agosto del 6 de agosto ya está en nervio cerebral aquí está mi índice de memoria ya se encuentra el del 6 de agosto o sea del 2018 que estaba bien bajo ya en el 6 de agosto después de haber colocado los parces por una semana más o menos yo ya había subido a 0.196 de lo que tenía 0.196 148 ha subido a 0.196 y tiene que subir más y ya después de 24 días después de 24 días acá el 29 de agosto después de 24 días acá voy a ver mi índice de memoria está en miren lo que está aquí de 0.261 o sea imagínese todavía no ha llegado al rango de 0.4 que es normal de 0.4 a 0.8 pero del año pasado que yo tenía 0.1 ha subido a 0.261 ha subido a 0.261 y en 24 días si hacemos el estudio en 24 días el anterior estaba en 0.196 y ahora está 0.261 todavía me falta tengo que llegar a 0.4 que es el rango del índice de memoria pero yo estoy feliz estoy feliz con este resultado y bueno es nada solo eso saludos